Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media. Ya estamos de vuelta por acá, por el canal, para traerles un vídeo que sé que les va a gustar. Para que finalmente, finalmente, después de varias semanas, tenemos liberada la Vandis el día 13 de abril 2024. Efectivo a partir del 15 de abril 2024 en América Latina y América del Norte, Estados Unidos. Y efectivo a partir del 22 de abril 2024 para África, Oceanía y el resto de las partes del mundo, ¿no? Y bueno, realmente, pues, es una lista bastante interesante. Yo la tiene simplemente quizás a un par de cartas que vamos a ver por acá. Realmente, bastante inesperado todo lo que nos trae en esta lista. Se vienen grandes cambios para el formato. Se vienen, pues, cosas bastante interesantes. Tenemos el regreso de cartas que llevaban cierto tiempo en la lista. Y acá, pues, están haciendo su regreso, para bien o para mal. Pero nada, espero realmente que se pasen un buen rato. Que les guste, pues, el revisionado que vamos a hacer el día de hoy. Ya yo he tenido la oportunidad de ver la lista. Quizás no le he prestado atención a todas las cartas que tenemos acá. Quizás a las cosas más puntuales. Pero bueno, vamos a estar revisando. Vamos a estar comentando al respecto también. Y más que una reacción, esto es un revisionado. Y un primeras impresiones de la lista que tenemos el día de hoy. Suscríbete para que no te pierdas todo lo que vamos a estar haciendo por acá. Y acompáñame a ver las cartas. Entonces, obviamente, empezamos con las cartas prohibidas. Bueno, tenemos por acá lo que es el Link Kurivo. Yo se los había mencionado en el video de predicciones. El Link Kurivo es una carta que acelera mucho lo que es el deck de los Snake Eyes. Casi todos los links de uno han representado a lo largo del tiempo lo que es un problema en el juego. Ya que, pues, bustean demasiado la consistencia de los decks. Sobre todo si pueden abusar de los monstruos de nivel 1. O tienen monstruos de nivel 1 que son importantes en la estrategia. Después tenemos Baron the Flurr y tenemos Bird of Savage Dragon. Dos cartas que, pues, son omni-negadores. Bastante genéricos que se usan actualmente en prácticamente todos los decks combo. Que tienen acceso a invocaciones de sincronía, tuners, etc. Y, bueno, quizás estos dos monstruos representan, pues, la gran amenaza, digamos, de esos campos que son impasables. Porque ya el hecho de tener dos omni-negaciones en el campo es algo bastante amenazante de cara a lo que es el segundo turno de jugador. Entonces, quizás por acá los prohíben. Realmente no lo entiendo. Creo que hay cosas más importantes que prohibir. Pero, bueno, aquí Oneami ha tomado la decisión de prohibirnos estas dos cartas. Después tenemos lo que es el Somos Limit. Que, bueno, se veía venir. Somos Limit es una carta bastante opresiva. Es una carta que tiene memoria. Además, impide que hagas más de dos invocaciones en turno. Entonces, se entiende que la prohíban. Pero creo que a uno hubiese estado bien. Eso es todo lo que tenemos para la lista de las cartas prohibidas. Pasamos entonces con el apartado de las cartas limitadas. Acá tenemos al Arch Nemesis, a Protoss. Una carta que se prohibió. Ya que la gente la estaba abusando muchísimo en el Deck de los Soros. Y, bueno, esta es una carta que puede hacer un lock bastante importante. Acá, pues, la limitan a ver si tiene cabida en lo que es el formato actual. Yo pienso que es una cartaza y seguramente va a tener presencia en el ámbito competitivo. Después tenemos a Tiddle, Dragon Ruler of the Waterfalls. Este es el de agua. Aquí ya nos liberan a uno lo que es otro monstruo, Dragon Ruler. Anteriormente, pues, liberaron al de fuego. Antes de eso había liberado al de viento. Aquí tenemos al de agua. Después tenemos a Thunder Dragon Colossus. Finalmente tenemos el regreso del Colossus, gente. Yo siempre pensé que Colossus iba a regresar al TSG, pero con el Rata. Aquí, pues, lo tenemos limitado. Toca ver qué pueden hacer los Thunder Dragon actualmente. Cómo adaptan lo que es el Colossus a otras estrategias. Ya que es casi un hecho que, pues, esta carta la gente va a tratar de incorporarla en las estrategias. Pues, jugando lo que es un motor Thunder Dragon, etc. O cosas por el estilo. Pero nada, se viene un formato bastante interesante. Creo que los Thunder Dragon incluso pueden tener potencial de Tier 1 ahora que tienen esta carta. Y, pues, combinado con otras cositas que tenemos actualmente, puede ser un Day que puede colarse en lo que es el Tier 1 fácilmente. Después tenemos Mike Specter, Unicorn Kirin. Una carta que la gente estaba rumorando que podía regresar también. Tenemos Chicken Game, limitada. Interesante. Después tenemos lo que es Anti-Spear Fragrance, limitada también. Habíamos comentado en las predicciones que muchos Flogkicks que tenemos actualmente a 3 ya se llevan a 1 nuevamente. En el caso del Summer Limit lo tenemos incluso prohibido. Y, bueno, aquí tenemos lo que es la Fragancia, limitada. Una carta bastante opresiva también. Bueno, eso es todo lo que tenemos para la lista de cartas limitadas. Pasamos ya con las semilimitadas, entonces, que son las que están a 2. Tenemos el Dragón Armagedón. Y tenemos Purely Delicious Memory. Realmente no tengo mucho que decir con respecto a estas dos cartas. Ahí están. Y después tenemos a 3, Destiny Hero Malicious. Me llama mucho la atención que el Malicious esté a 3. Realmente considero que Malicious es una carta que tenía que estar a 2 para siempre. Ya que, pues, se puede abusar mucho en diferentes estrategias. Pero entiendo que lo pongan a 3. Se viene lo que es el soporte de los Rizers en Legacy Destruction. Y esta carta, pues, es bastante buena en lo que es el deck para hacer los combos y todo eso. Es un buen extender. Entonces, de repente, si te quieren bustear un poco más la venta del producto para sacarle, pues, cartas que sean importantes en el cementerio. Konami, pues, te libera ciertas cositas. Y, bueno, en este caso tenemos el Malicious nuevamente a 3. Después tenemos el Orcus Hard Horror. Lo había mencionado en el video de las predicciones que realmente a uno no ha hecho nada. Es bueno que se lo pongan a 3 para que Orcus pueda brillar al menos en el Tier de Rogue. Después tenemos lo que es el Spirit Roy Tear Top, otra carta que mucha gente estaba rumorando que podía regresar. Y, por último, tenemos Sky Striker Movilize Engage, que, pues, Engage estando a 3 ya se convierte nuevamente. Digamos, ya los Sky Striker pasan a ser un motor de otro decks. Con el Engage a 3 realmente ya la cosa cambia un poquito más. Nada, gente. Eso es todo lo que tenemos para la Barley's. Hacemos repasos rápidamente para que vean acá la lista de las cositas. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. Creo que es una Barley's muy interesante. No es que me haya gustado del todo la Barley's, pero realmente creo que se vienen cambios bastante buenos para el formato. Era algo que se necesitaba, ya que estábamos en las puertas de un formato prácticamente Tier 0. Con el tema de que en el competitivo se veía solamente lo que es el de los Snake Eyes, dominando los tops y cosas por el estilo. Y si bien no le pegaron en esta lista lo que es el Snake Eyes, creo que ya con las cositas que tenemos acá las cosas pueden cambiar un poco. Otra cosa bastante remarcable es que no han tocado el Dimension Shifter, entonces los decks que pueden jugar consistentemente lo que es el Dimension Shifter aún lo pueden hacer. Tenemos vivo lo que es el deck de los Cash Tiras aún. Entiendo que se viene la temporada de reimpresiones, se vienen Barley's, se vienen las datas también. Y sabemos que en estas expansiones Konami tiende a reimprimir las cosas que salieron en el último año. Y acá nos van a venir los campos de los Cash Tiras, nos vienen varias cositas también de expansiones pasadas y todo eso. Entonces entiendo que no hayan tocado muchas cosas que tenemos actualmente, como es el caso de los Cash Tiras, establecidas en el formato. Y nada, bueno gente, eso es todo por el vídeo del día de hoy. Esto es un revisionado simplemente a grosso modo, las primeras impresiones de la Barley's. Seguramente estaremos haciendo más vídeos al respecto a futuro. Se vienen actualizaciones de muchas listas. Obviamente vamos a tener The Profile de los Don't the Dragon en el canal próximamente con el Colossus. Así que espérenlo. Y nada, nos estaremos viendo la próxima entrega. Chao.